Ambicioso, incombustible y de izquierdas. Así es Andrés Manuel López Obrador, un hombre que se ha pasado la última década tratando de ser presidente de México. El veterano político de 64 años intentó ganar en 2006 y en 2012. Para poder presentarse en 2018 tuvo que formar su alianza, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Vamos a acabar con los privilegios. El tabasqueño, que fue alcalde del DF, se presenta como una mezcla de ataque a los privilegios de las élites y de regeneración de las instituciones. La violencia, la corrupción y en general el hartazgo de la sociedad mexicana juegan a favor del candidato que no tiene un programa nítido. Muchos creen que su retórica populista, mal vista por Estados Unidos, es uno de sus puntos débiles. De la relación con el vecino del norte depende gran parte de la economía del país. Pero López Obrador ha trabajado mucho para desmarcarse de la tradición chavista con la que le identifican sus enemigos y que ha marcado a la izquierda de la región en los últimos 20 años. Él prefiere verse como un reformista y sobre todo como un político honesto que cambiará México. A pesar de que vamos arriba.